Francisco Maciani nació en Caracas, Venezuela el 2 de abril de 1944. Fue novelista, cuentista y dibujante. Publicó las novelas Piedra de Mar, 1968 y Los Tres Mandamientos de Mr. Dot Fonegal, 1976. Piedra de Mar despertó la admiración de críticos y lectores y se convirtió en un bestseller cuya permanencia en la lista de libros más vendidos se prolonga hasta la actualidad. En el 2012 resultó ganador del Premio Nacional de Literatura 2010-2012 como reconocimiento a su trayectoria literaria. Murió el 1 de abril del 2019. Un regalo para Julia Francisco Maciani. Había una vez un joven llamado Juan, el cual estaba enamorado de Julia. Juan va a casa de Julia a visitarla. Ella siempre pone un disco cuando alguien llega a su casa. Juan empieza a preguntarle a Julia de cómo le cae Carlos. Oye, le dijo. Oye, Julia, ¿qué tal te cae Carlos? Carlos le preguntó Julia. Sí, Carlos, respondió Juan. ¿Por qué? Preguntó Julia. Juan la ignoró y cogió una revista de mujeres y modas. Luego se puso a darle tambor a la mesa hasta que pasaron unos minutos así. Y Julia le preguntó. Juan, ¿quieres Coca-Cola? Él no le respondió y seguía tocando tambor en la mesa. Oye, imagínate que Carlos se regalara el disco que estamos oyendo. ¿Qué cosa? Pregunta Julia. El disco. ¿Qué disco? Nada. Nunca lo entienden a uno. Le dijo Juan. Y seguía tocando el tambor a ver si se le venía algo a la cabeza. Julia se levantó del sofá, dio un brinquito, se pasó la mano por el pelo. De repente ella le dice. Tengo un vestido para mañana que es una maravilla. Qué bueno, responde Juan. Y ella. Si lo ves te mueres. Es de locura. En eso pasó la hermana. Después una de las diez sirvientas que tenían en su casa. Y después, un rato después, le dice Juan. Si yo te regalara ese disco y Carlos el otro, ¿cuál pondrías más en el día? Se quedó mirándolo y le dijo. Este, el que estamos oyendo. Juan no entendía nada. Se sentía loco hasta que le dijo. Julia, quiero que mañana vayas a la fuente de soda de la esquina a las tres y media porque quiero darle un regalo especial. Ella le seguía preguntando cosas y hasta que por fin aceptó. Juan salió de casa de Julia en busca del regalo especial. Salió a las calles, entró en todas las tiendas y ni sabía qué podía regalarle. Que si un disco, que si un conejo de sabana grande, porque no podía hacer cualquier cosa. Cuando estaba viendo el conejo dijo. Un pollo. Dios mío, cómo no se me había ocurrido. Un pollito, chiquito, metido en una caja. Y ella mirando el pollo y jugando con su pollo todos los días y dándole de comer. Y así puedo preguntarle por el pollo y tener algo de qué hablar. Y es algo especial. Es un regalo único, dice Juan, mientras caminaba por las calles. Entró a Canilandia y el señor le regaló el pollo. Juan salió disparado a la fuente de soda. Cuando llegó, pidió una merengada de chocolate. Andaba nervioso porque Julia no llegaba y eran más de las tres y media. Ya como a las cuatro, dejó la caja con la copa encima y llamó a casa de Julia. Enseguida contestó la mamá de Julia. Aló, aló, Juan, ¿eres tú? Sí, soy yo, señora, respondió. Juan le preguntó por Julia y ella le respondió. No está, colgó. Apenas se sentó el mozo, se le acerca y le dice, ¿y para quién es el regalo? Juan, enojado, pensaba, si me sigue preguntando, le digo a sí mismo. Mire, desgraciado, ¿qué pasa? ¿Nunca ha visto un pollo? Por fin, Julia llega. Juan de golpe esconde el pollo en su bolsillo. El pollo pateaba y chillaba. Juan se pone muy avergonzado. Él sude y empieza a sentirse mal. Ya era tardísimo. La vio bajarse de su impresionante buix negro, con su vestido de pepas y meneándose para todos los tipos que estaban en la fuente de soda. Llega, se sienta, se monta el vestido hasta las pantaletas, se bota el pelo para atrás, se pasa la mano por el cuello y se quedó mirando la caja vacía. Julia le hace mil preguntas sobre el ruido y sobre la apariencia de Juan. Julia quiere que él vaya al baño. El mozo y los clientes se reían de él. El pollo chilló. Juan le tapó el pico. Julia preguntó, ¿seguro que no te sientes mal, Juan? No, Julia. Julia siguió tomando su Coca-Cola. Cuando terminó su Coca-Cola y dio las últimos chupitos, le dijo, bueno, Juanito, te espero en casa, no faltes, se lo dijo con lástima. Después miró la caja vacía, se levantó, le echó una sonrisita y se fue meneando el culo hasta su impresionante buix negro. Juan se dijo, Dios mío, ¿por qué me pasa? ¿Por qué? Se sintió mal. Apenas se fue Julia, vuelve el mozo y le dice, ¿le dio miedo dárselo? Juan metió la cabeza entre sus brazos y vio que el mozo se reía junto a un gordo. Cuando terminó de llorar, sacó al pobre pollo del bolsillo y se quedó mirándolo. Estaba vivo. Corrió enseguida a su casa, buscó una olla y comenzó a alimentarlo y darle de beber con una pipeta. Como al cabo de una semana se dio cuenta de que el pollo tenía una deformidad en su pico, eso le impedía comer, beber y crecer al mismo ritmo que las otras gallinas. Un día el pollo había amanecido que no podía mantener su cabeza erguida y por ello fue atendido. A los 8 horas levantó su cabeza y comenzó a comer y beber agua. Casi siempre lo alimentaba de granos de maíz y leche y en vez de desfallecer fue ganando peso. De un kilo pasó a los 4 kilos en apenas unos meses. Pero la cosa no quedó ahí. Al cabo de unos meses la vida del pequeño Bel se apagó al atrangantarse con unos granos de maíz y murió de asfixia. Gracias. 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 Gracias.